¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán donde les invitamos como siempre a repasar toda la actualidad de este miércoles 20 de junio en mitad de la semana. Como decíamos, la actualidad prosigue y pasa por esos planes de empleo que se están desarrollando en el municipio desde 2016 y que están dejando muy buenos resultados según ha informado el ayuntamiento de Mogán. Unos resultados que se están realizando en colaboración con la cuadrilla municipal de vías, obras y aguas que realizan labores de mantenimiento y conservación. El municipio ha podido comprobar esos buenos resultados tanto en las zonas rurales como en los núcleos turísticos y residenciales. Los beneficiarios de todas las ediciones de los planes de empleo social que se han puesto en marcha en Mogán desde el año 2016 han logrado con su labor, junto a los operarios del consistorio, atender las necesidades y demandas de las diferentes áreas del ayuntamiento y del municipio. Con una duración de seis meses por plan, desde entonces se han realizado tareas de limpieza de barrancos, cauces, zonas ajardinadas y también se han realizado actuaciones de pintura, barnizado y trabajos de albañilería, entre otros. Y mañana jueves 21 una nueva cita en el municipio en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. Hablamos del taller Deliberando sobre la Participación Ciudadana que se va a celebrar a partir de las 5 de la tarde en el Centro de Servicios Sociales de Arguineguín. Un taller en el que, como dice su nombre, se va a deliberar sobre la participación ciudadana y que todas las personas interesadas, tanto vecinos como vecinas, como asociaciones del municipio, podrán participar para deliberar acerca de mejores canales de actuación para que se traslade de manera real y efectiva esa participación en el municipio. A partir de las 5 de la tarde mañana en el Centro de Servicios Sociales de Arguineguín. Y también recordarles que mañana sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mogán al que va a asistir toda la corporación municipal y en el que se van a debatir diversos asuntos desde primera hora de la mañana por esa convocatoria extraordinaria y urgente. A primera hora de la mañana, como decíamos, a las 8 y 45 se comenzará esta sesión extraordinaria entre los que se debatirán las siguientes órdenes del día. Por ejemplo, esa propuesta para adjudicar el contrato de la obra denominada Edificio de Aparcamientos en Arguineguín con un importe de más de 6 millones de euros entre los que se acordarán en esa sesión extraordinaria y urgente convocada por el propio Ayuntamiento de Mogán. Les recordamos que tienen diferentes vías para poder seguir en directo la sesión extraordinaria de ese Pleno y cómo se va a desarrollar a lo largo de toda la jornada. Vamos ya con otros asuntos porque faltan escasos días para que llegue una noche mágica. Hablamos de la noche de San Juan que en breve se va a poder disfrutar en el municipio. En concreto el sábado 23 de junio, este próximo sábado, una velada que pondrá punto y partida para esa noche de San Juan. Van a partir de las 9 y media de la noche congregando a multitud de personas con actuaciones musicales, un asadero popular de piñas, fuegos artificiales y una gran hoguera. Todas estas actividades se van a poder disfrutar en la playa de Mogán y la fiesta, como decíamos, comenzará a partir de las 9 y media con ese asadero popular de piñas y la performan como mai a partir de las escuelas municipales artísticas. La consejala de cultura, Grimaneza Pérez, explicaba que se prepara desde el área de teatro y danza de la Escuela Artística de Mogán y será una actuación que se realizará en la propia playa, en la arena y dentro del agua. No será la única actuación que tendrán las escuelas artísticas del municipio porque el viernes 22 de junio, a partir de las 8 y media, se realizará un encuentro de música moderna con las diferentes escuelas artísticas, tanto de Mogán como de San Bartolomé de Tirajana y también la Escuela Artística Municipal de Aruca. Será a partir de las 8 y media de la tarde, como decíamos, con el grupo invitado, los salvapantallas, pero también el domingo, poniendo punto y final a ese fin de semana mágico, a partir de las 8 y media, se vivirá la representación de Es la Guerra por parte de las escuelas artísticas y el taller juvenil de Mogán que presentarán esa actuación teatral de Es la Guerra en playa de Mogán. Y atención a estas imágenes que van a ver a continuación. Se trata de un vídeo viral que se ha reproducido a través de diferentes plataformas en las últimas horas y también en las redes sociales y que lo protagonizan este grupo de orcas que además están atacando a un cachalote de pigmeo en las costas canarias en concreto, en el municipio de Mogán. En el documento se ve como unos pescadores graban el momento en el que unas orcas apresan con el hocico al cachalote y comienzan a golpearlo hasta finalmente hundirlo para comérselo. El vídeo se ha grabado en el corredor marino entre Gran Canaria y Tenerife, cerca de la costa de Mogán, por la punta del descojonado. Imágenes sin duda insólitas que se captaron en la tarde de ayer por estos pescadores del municipio de Mogán y que en pocas horas se convertía en un vídeo viral a través de las redes sociales. Vamos ya con otros asuntos porque en pocos escasos días se va a realizar el décimo aniversario de aquel fatídico accidente que se producía en Barajas. Hablamos del JK5022, ese avión de Spaner que se estrellaba en el aeropuerto de Barajas y que tenía como destino Gran Canaria. En pocos días se va a hacer ese décimo aniversario y el ayuntamiento de Mogán ha sorteado 50 entradas para aquellas personas que quieran disfrutar del concierto conmemorativo que se va a realizar en las Palmas de Gran Canaria con motivo de conmemorar esta tragedia en la que perdieron la vida 154 personas. En este concierto va a actuar la Orquesta Sinfónica de las Palmas de Gran Canaria, también el coro de la Orquesta Sinfónica de esta localidad y también los solistas como Olga Serpa e Iván Quintana y también Pedro Manuel Afonso. Como decimos, 50 entradas por parte del ayuntamiento de Mogán que se van a sortear a las primeras personas que llamen al número de teléfono que nos va a facilitar la concejala de Educación, Pino González. Con motivo del décimo aniversario del fatídico accidente aéreo en el que fallecieron hace, como decía, 10 años muchos canarios y canarias y de algunas de las víctimas también eran del municipio de Mogán, pues hemos querido colaborar con esa actividad que se está organizando para el día 18 de agosto, un concierto benéfico en el que el ayuntamiento de Mogán va a repartir 55 entradas para todas aquellas personas que quieran acudir al acto, a este concierto. En Las Palmas, en el auditorio Alfredo Kraus, el 18 de agosto ponemos a la disposición transporte gratuito y estas entradas también gratuitas para todas aquellas personas que llamen. Las entradas son limitadas, por lo tanto, a esas 55 primeras personas que llamen al ayuntamiento de Mogán, a la extensión 5154, antes de la fecha de la celebración del concierto. Así que ya lo sabe, si usted quiere ser una de esas 50 personas que obtenga una de las entradas gratuitas que está sorteando el ayuntamiento, solo tiene que llamar al número de teléfono que le ha facilitado la concejala Pino González. Ahora sí, vamos ya con otros asuntos a nivel autonómico porque Canarias está de enhorabuena, pues después de 30 años ha conseguido adelgazar. Así lo ha revelado un estudio que ha presentado la Universidad de Navarra en el que se revela que este problema de obesidad que tenía Canarias ha bajado 4 puntos en el archipiélago. De manera que si hace 15 años una de cada cuatro personas era obesa, ahora lo es una de cada cinco. Canarias ha dejado de estar a la cabeza en índices de obesidad a pasar al quinto puesto, situándose en la media nacional con una prevalencia del 20%. La obesidad además ha bajado especialmente en la mujer que ha reducido la tasa entre 4 y 5 puntos. Pero esto no significa que tengamos que descuidar nuestra alimentación, pues los excesos de peso van relacionados con la mayor mortalidad cardiovascular y prevalencia de diabetes, que en Canarias es una de las comunidades con más prepordenancia de estas enfermedades. Buenas noticias para la comunidad autónoma, pero no dejen de llevar una alimentación sana y también de realizar deporte. Tiempo ya para consultar la previsión meteorológica para mañana. En Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con cielos poco nubosos en horas centrales. En el resto poco nuboso con algún intervalo nuboso y temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Y en Gran Canaria, en el norte, intervalos nubosos tendiendo a poco nubosos en horas centrales. En el resto poco nuboso despejado con algún intervalo en vertientes sur. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Viento de componente norte flojo aumentando a moderado. Y la predicción meteorológica para este jueves 21 de junio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 18 grados, máximas de 28. De hecho, los cielos estarán algo nubosos durante toda la jornada, pero eso no significa que haya probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde, como siempre, contándoles toda la última hora. Y también muy pendientes de ese desarrollo del Pleno Extraordinario que se va a celebrar mañana a primera hora en el Ayuntamiento de Mogán. Que pasen buena noche. Nos vemos mañana. ¡Gracias!